hola emilio bienvenido muchas gracias roberto cómo estás mira vamos a tratar un tema que es bien interesante que tenemos ya unos unos días unas semanas trasladando aquí y es el saray es muy grave lo que está pasando que has percibido tú de los usuarios del servicio claro lo preocupante de lo que está sucediendo ahorita a nivel de los registros es que teniendo hoy en día nuevas herramientas tecnológicas no entiendo cómo es posible que los laxos registrales sean superiores a los de hace 20 años atrás donde en 20 años la gente normalmente protocolizaba en tres días su documento de compra venta de cualquier inmueble y a veces hasta el mismo día podía constituir una compañía y tú lo recuerdas también esa época no este pero hoy en día todo es un una traba no porque entonces tienes que ir un día para que te calculen el documento yo creo que ni el ingeniero que calculó la estructura de la casa que está vendiendo se tarda los tres días en calcular un cálculo tan sencillo como es el número de folio y el monto de la operación o sea simplemente en mitad de mi premio yo voy pago y presento bueno yo quiero aquí antes que sigamos con la conversación en quienes nos ven explicarles algo aquí emilio tú fuiste registrador sí y además es el fundador y presidente el representante principal del instituto venezolano de derecho registrado porque decimos esto porque la experiencia más allá del abogado que a lo mejor hace o algunas gestiones tú has conocido cómo son digamos las gestiones el trato de los de los libros la seguridad que se le ponía para que no pudieran digamos a perderse alguna de las de los protocolos y a mí me preocupa también que eso no se llega ahorita como antes o sea los libros donde están este no yo he ido a registro en donde el estado de los libros hay libros muy viejos que están en estado de deterioro pero considerable y ahí registro por lo menos en los valles de los valles del tú y que hay firmas hasta del libertador si llega a ver hasta documentos de venta de esclavo imagínate y eso debería eso debería estar resguardado ya que el archivo histórico de la nación eso no tiene nada que ver ya el registro con eso y tiene un valor histórico de verdad que hay que hay que hay que preservar allá del negocio jurídico que está allí esto debe mantenerse en un lugar además por por sanidad de las personas que ahí trabajan claro yo entré a una un archivo en madrita ya del registro del área del de las ventas por cierto y en las puertas era hermética era una cosa anti hongo o sea para entrar ahí casi que con un bata no bueno tú has visto que yo tengo una una línea investigación muy reciente sobre digamos la procedencia o no de los derechos de registro pero más importante aún es el tema sustantivo porque por ejemplo y lo hemos hablado cuando intercambiamos alguna idea se ha pervertido la idea por ejemplo de la venta que es un contrato consensual y la gente piensa que es que si no lo registra no hay venta entonces eso cuántos negocios nos han caído además del tema de los pagos porque se lo podemos hablar después pero el tema de la del contrato de sociedad porque la compañía anónima no deja de ser y la srl y las demás formas de compañía son un contrato de sociedad y mira las trabas que se ponen claro no y si ya como tú dices ya cuando tú presentas un acta ante el registro mercantil o un documento ante el registro inmobiliario que lo llaman registro público parece que es redundante no este ya ese negocio o esa asamblea se celebró ya eso quedó allí tiene que ser algo muy constitucional o muy o muy contrario a nuestro a nuestro ordenamiento jurídico para que tú lo rechaces y si lo vas a rechazar hazme un acto administrativo en donde me justifique porque bueno estás rechazando no con un papel de un revisor aquí el que estaba obligado a calificar el documento es el registrador tú puedes aceptar del revisor un defecto de forma que no lo establece la ley ese procedimiento yo he sabido que incluso te mandan a corregir que si una coma que si el tipo de letra no palabra una palabra esta palabra no esta palabra sí porque es importante y estamos hoy tú y yo aquí porque el mes que viene yo estoy organizando una actividad en la cual vamos a hablar de distintos aspectos y yo quiero invitarte a ti para que tengas una participación sobre algún tema y qué hacemos lo lanzas aquí o al que la gente opine que le gustaría y lo vamos viendo bueno sería bueno ver la opinión de de las personas que te siguen porque sé que hay muchos abogados que te hacen comentarios que sugieren que tratemos en ese encuentro porque este es un problema no solamente de roberto jun ni de emilio bolívar y del instituto del exorario derecho registral este es un tema que nos atañe a todos a nuestros hijos cuando tú vas a adquirir una un inmueble vas a hacer una asociación civil una asociación civil que es lo más lo más natural que puede hacer el ser humano asociarse por un fin común eso y lo mencionas y presten atención búsquenlo así en la constitución artículo 52 todos tenemos la libertad de asociarnos claro y el estado tiene la obligación de de valorar y de garantizar ese derecho es decir que cuando usted va para un registro el obligado no es un ciudadano a cumplir las cosas es el estado a través de dirección de registro y notarías de recibir y registrar y en caso de que considera que no tiene tres días para rechazarlo motivadamente claro por la ley por la ley de procedimiento administrativo ese acto administrativo que dice cuando el registrador te hace te te registra el documento emitió alto administrativo pero cuando lo rechaza tienes que negármelo por escrito yo tengo que tener derecho a la defensa porque tú lo estás negando absolutamente y entonces aquí es donde si formalmente nuevamente me dirijo al ciudadano director del sarén pero también a los consultores jurídicos a los registradores a los notarios para que asistan a esta actividad y por supuesto si tienen algún tema nos lo desarrollaremos porque esto no es ganarse una pelea porque uno cree que tiene no no aquí lo que queremos es apoyar es un aporte nosotros hemos tenido ya unas cuantas horas de vuelo en esto y vamos a pasar para la segunda lámina porque yo quiero que nos hables para que tú veas qué interesante esto que está aquí era en el año 2022 yo participé en esto es el congreso internacional de de derecho de registro de la propiedad internacional propiedad rights en la cual INVEDER estuvo reconocida ya como parte a digamos de apoyo a el congreso y a la institución no cuéntanos un poco de cuál ha sido tu participación en estas este organizaciones internacionales y esto y estos foros mundiales en las cuales se discutían cosas y lamentando mucho venezuela no está con una representación oficial si es lamentable porque de verdad este internacionalmente no tenemos presencia sino a través de IVEDER ok IVEDER nace cuando éramos registradores subalternos en esa época la dirección de registro de lotería tenía una escuela de formación registral que la que la dirigíamos nosotros y hacíamos trimestralmente eventos a nivel nacional ok regionales íbamos a la región occidental íbamos los registradores de esa zona a la región oriental y como calificador de los documentos que se le presentan los registradores son autónomos pero ahí tratábamos de discutir criterios y unificamos un poco esos criterios y a mí lo que me preocupa yo tuve oportunidad yo presenté una ponencia y de verdad la gente quedó alarmada de lo que yo decía más abajo es más tienen una tengo una una sección de la página cultura jurídica en la cual van a poder descargar uno de esos trabajos que hicimos y de verdad estamos aislados en el mundo tuvimos oportunidad y vamos a retomar las conversaciones con nuestros amigos registradores y notarios de argentina chile méxico costa rica hemos estado de verdad muy muy activos y es una lástima que venezuela está aislada en cuanto al sistema registral nosotros nos incorporamos a través de esa asociación de registradores que tenía la dirección de registro notaría al comité latinoamericano de consulta registral en el año 97 desde esa oportunidad para acá yo he asistido a no menos de 14 congresos de esos internacionales a nivel de latinoamericano casualmente aquí tenemos una una del acta el acta en panamá en la cual en esos foros bueno las partes que exponen y intercambian ideas para lograr digamos manera de promover si un registro transparente realmente cosa que nuevamente insisto me preocupa que aquí no venezuela fue sede de ese congreso en la isla de margarita en el año 2000 en el año 2000 y después ya de haber sido ser cada vez nuestra presencia es menor y menor y menor que por lo menos iban 20 25 registradores de de venezuela y les adelantamos algo vamos a tener en esta actividad del mes que viene a participación a distancia de unos amigos y otros de otros países de otros países de chile van a van a poner de manera muy breve porque va a ser todo un día pero vamos a tener varios participantes bien interesante lo que van a exponer con nosotros háblanos un poquito de iberorrec bueno iberorrec nosotros no podemos ocultar el origen este de de nuestros sistemas registrales viene obviamente a raíz de la conquista o del encuentro de estos mundos cuando llegan los españoles a venezuela y a toda y latinoamérica entonces la raíz de nuestros registros es español y entonces se ha organizado entre españa y latinoamérica esta red que se llama iberorrec de los cuales nos formamos parte bolivia y venezuela somos los únicos países que estamos tenemos incorporado a iberorrec nuevamente insistimos la intención de nosotros es tenemos un contenido tenemos un material tenemos programas de formación claro ya elaborados para que nuestros funcionarios nuestros futuros registradores notarios sepan cómo se está llevando todo esto en el mundo y formamos parte o formemos parte venezuela nuevamente de esta comunidad mundial y en este caso de iberorrec si en el caso de iberorrec si es verdad que el instituto venezolano de derechos registrales no puede formar parte porque este es un convenio de estados la idea es que en la medida que esta institución se vaya consolidando a nivel de nuestros países que tenemos el mismo origen de de registros españoles tengamos un intercambio documental mucho más fácil así de pasar por esas legalizaciones y apostillas porque hay algo que no podemos negar que es la dimensión digital de todo esto claro de cuenta que tú y yo estamos aquí hablando en un estudio pero esto lo van a poder ver desde cualquier lugar del mundo y hacia esa línea es la que va digamos el documento el negocio jurídico entonces este mantenerse aislado y nada más sacar dinero por sacar dinero porque pareciera que ese es el norte de la función registral y notarial este yo creo que hay que superarla si no podemos irnos sin hablar de el próximo congreso que tenemos del 4 al 6 de diciembre en Costa Rica en Costa Rica entonces no tengo adelantado ningún trabajo todavía no sé si nos dé tiempo porque tenemos otras obligaciones incluso nos invitaron a opinar en un trabajo que tiene que ver con el registro de la piedra y el banco mundial bueno Emilio que te puedo decir muchísimas gracias por tenerte aquí estamos pendientes para retomar estas conversaciones que tenemos con registradores y notarios de todas partes del mundo y por supuesto nos gustaría que tuviéramos registradores y notarios venezolanos para hablar temas muy muy interesantes de cómo salir de estos problemas que estamos atravesando bueno esperemos que seamos recibidos para poder aportar todas estas ideas y todas estas relaciones que tenemos nuevamente ciudadano director del SAREN estamos solicitándole si nos pueden atender para exponer cuáles han sido nuestras observaciones observaciones cómo ha sido llevado y cómo se está llevando el sistema registral y notarial y creo que podemos colaborar y ayudar para que sea de una manera más fluida más transparente y por supuesto que se reserve o sea que se preserve la seguridad jurídica tan necesaria queremos ser parte de la solución parte de la solución chao muchísimas gracias gracias Gracias.